¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Tania Hyman, bienvenidos a mi canal y vamos a seguir con más videos, con consejos prácticos sobre moda, imagen, estilo, maquillaje y muchísimo más. En esta semana vamos a hablar del Little Black Dress, ese vestidito que nunca debe faltar en tu armario, un vestido que es una pieza básica que con un taconazo puede ser el tremendo traje de cóctel o puede ser utilizado también para viajar, para ir a una reunión de negocios y aunque no lo quieras para ir a la playa. De eso trata nuestro video del día de hoy, ¿Cómo le sacas partido a tu Little Black Dress? Look Denim. El tradicional jeans, ese que nos ha acompañado toda una vida, está más in que nunca en esta temporada. Agrégale a tu vestido negro una chaqueta de jeans y para darle un look más urbano, un collar de chaquiras. Look número 2. Citric Chic. Los tonos cítricos alegran tu armario y si quieres un look algo más intenso pues opta por los Fluor, sobre todo en sus tonos más cítricos, el naranja o el amarillo. Un buen collar dorado es un complemento perfecto para este look. Disco Fever. Agrégale una chaqueta con lentejuelas en tonos dorados, plateado u ocre y opta por un par de aretes sin brillo para que el protagonista sea la chaqueta. Este look es ideal para una noche de fiesta. Black and White. Esta tendencia nunca va a pasar de moda. Para este look agregué una camisita de rayas verticales y un collar de coral para romper un poquito con el color oscuro. Look número 5. Chaleco. Agrégale a tu vestido negro un chaleco de lana. Una gran ventaja de los chalecos de lana es que son apropiados en cualquier lugar. Los más delgados son más formales, los gruesos son más casuales. Aquí le agregué uno gris y para romper un poco con la neutralidad del color. Un collar grande turquesa que va a iluminar tu rostro. Look número 6. Vanguardista Black on Black. Ciertamente el negro no es un color para todo el mundo, sobre todo si eres de tonos cálidos. Pero con accesorios y un buen maquillaje te puedes dar luz en el área de la cara. Nada como experimentar y divertirse combinando. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión. A ver, ¿qué te parece este look? Con una pieza superpuesta con pelos y este collar tipo cuello que te va a iluminar igualmente el rostro. Look número 7. Girl on Board. Este look ideal para irte de viaje. Una combinación que no falla es el negro con el rojo. Dos colores super fuertes y agresivos. El rojo conocido como el color de la pasión es un color que imprime fuerza y personalidad. Y de esta manera hemos podido ver como le hemos dado diferentes usos y estilos a ese pequeño vestidito negro, el Little Black Dress. Sí es cierto, el negro no es un color para todo el mundo, pero bueno, sobre todo si tienes tonos cálidos. Pero es un color que es muy importante para el guardarropa. Entonces simplemente recuerda, tienes que utilizar accesorios adecuados y algunas piezas de ropa que te puedan dar un poquito de luz. Y de esta manera terminamos este video. Me encantaría saber qué combinación harías tú con ese vestidito negro y compártela conmigo. Y si tienes alguna pregunta, pues allá abajo escríbeme o en mis redes sociales. Suscríbete, dale like a este video y nos vemos para la próxima.